Ya estamos de regreso. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí a la encargada, la responsable a nivel nacional como Secretaria de Política de Alianzas del Comité Ejecutivo del PRD de lo que se viene, que es una confluencia de partidos políticos hacia 2018, el Frente Democrático, ¿cómo le han llamado? Frente Ciudadano por México. Bueno, pues la maestra Maritel Maguajardo Villarreal ha sido la responsable de esta Secretaría en el PRD Nacional, situación que hoy cambia, pues 180 grados, ¿no, maestra? El espectro político nacional. Efectivamente, hemos venido impulsando desde hace rato el tema de las alianzas. De hecho, la propia natural es el partido desaliancista, la misma integración que se dio cuando se integró el Partido de la Revolución Democrática. Pero hoy sucede algo muy importante. Yo creo que todas y todos estamos convencidos de que el régimen presidencialista ya caducó. No es posible seguir teniendo el que una persona sea la que define el rumbo del país o que una sola visión sea la que marque el rumbo de nuestro México. O sea, eso ya no es posible. O sea, la crisis que vivimos actualmente y la que vive el gobierno federal, ustedes la ubican en eso, una crisis del sistema presidencialista. Es parte y creo que es muy importante porque simplemente en la casa de uno, o sea, no define a una sola persona. Sí, define la pareja, los hijos opinan, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en el país. Yo creo que en su momento funcionó y sirvió para el país, pero hoy está obsoleto. Hoy debe de incorporarse a la manera de gobernar la pluralidad que existe en nuestro México. Formalmente. Porque de facto sí ha habido, bueno, el Pacto por México es una muestra, ¿no? Sí, pero el Pacto por México al final de cuentas no funcionó porque no se siguieron las formas que se habían acordado para darle causa a esos temas. Tan es así que nosotros votamos en contra de la reforma energética. Entonces el Frente Ciudadano buscará un planteamiento de reforma profunda del sistema político mexicano. Así es. Antes que ir solamente por una elección. Antes, hoy, las alianzas que nosotros hemos impulsado hasta ahorita solamente han sido alianzas electorales. Y estas alianzas electorales rindieron frutos positivos en su momento en Oaxaca, en Puebla. Como triunfos electorales, pero no como gobiernos. Electorales, efectivamente. Y hoy lo que pretendemos es que seamos un co-gobierno, gobiernos de coalición, donde todos los aliados, no solamente partidos políticos, sino si hay fuerzas o personas independientes que son ciudadanos o ciudadanos que no se llamen independientes o que no estén ubicados como candidatos independientes, pueden participar en este Frente. Y primero ahorita lo que se está trabajando es un programa de gobierno en el cual podamos coincidir que ya se especificaron algunos temas importantes en lo que se registró ayer en la Cámara de Diputados como la agenda legislativa del Frente, que tiene que ver con el combate a la corrupción y a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, el recuperar el salario, el poder decir no al fuero. Y todos estos temas que nos unen y que han sido observados por organismos internacionales. O sea, son temas que no podemos decir en los cuales no coincidimos todas y todos. Por ejemplo, el tema del combate a la corrupción y a la impunidad. Y además, estos temas en los cuales coincidimos, bueno, ya se formó la agenda legislativa y la idea es que gobernemos de esa manera, con todas las visiones. Sí, Gabino Cuerlo hizo lo que quiso y malo se regresó al PRI y ustedes les dieron el voto. A ver, déjeme, déjeme, me parece muy interesante, pero veo dos escenarios y dos velocidades, o muchas quizás. Lo que ocurre a nivel nacional, y los reflectores están puestos allá, ahí va caminando. Pero, ¿y los estados? En Guanajuato, por ejemplo, vemos que el gobernador quiere dejarnos un fiscal carnal. ¿El PRD apoyaría eso, por ejemplo? Claro que no. O sea, se van a... ¿No los obligaría a la política de alianzas? No, 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 por el contrario, por el contrario. Esta política de alianzas que estamos impulsando es combatir la corrupción y la impunidad en todos sus niveles y en todos los colores. No serían cartas... ...donde existan. ¿Cartas en blanco para los gobernantes? Claro que no, claro que no, de ninguna manera. Tenemos que ser congruentes. Si realmente hoy queremos que la gente pueda tener la esperanza, pueda tener la posibilidad de mejorar su nivel de vida, que la desigualdad existente en social, económica y hasta ecológica desaparezca, pues hoy tenemos la oportunidad de impulsando esta posibilidad de concitar los esfuerzos y la convergencia de todas las fuerzas políticas y ciudadanas para que de esa manera también gobernemos. ¿Cómo va la ruta crítica para la elaboración del planteamiento? Me dijo que van a presentar algún documento. Sí. Ahorita... O sea, esto convierte el 2018 en un gran referendo. Sí. ¿No? Sin duda. Sin duda, ahorita la ruta electoral y la ruta política se está trabajando. Primero, los presidentes de los partidos políticos que hoy firmaron este acuerdo, este frente, pues están trabajando en ver de qué manera pueden hacer esta amplia convocatoria hacia la ciudadanía para poder participar. Y cómo cada partido político abre la posibilidad para que se inscriban ciudadanos en la posibilidad de participar como candidatos y candidatas. Ya sea la presidencia de la República o a los demás encargos, tenemos nueve elecciones concurrentes. Y luego, el tema de la ruta electoral. Bueno, el proceso ya inició el 8 de septiembre. El 13 de diciembre vence el plazo para la firma de convenio de coalición. Porque una cosa es el tema del frente y otra cosa es la figura electoral para poder coincidir entre todas. Sería coalición. Así es. Sería una coalición. ¿Cuál implica ir en todo el país? Puede ser una coalición total, parcial o flexible. Y puede ser que hagamos una coalición para presidente de la República. Y puede ser que hagamos una coalición total o parcial con los otros partidos para los diferentes estados. Para las diputaciones federales y para el Senado. Pero eso apenas está trabajando. Primero, lo que queremos coincidir es en el programa de gobierno y después del programa de gobierno un mecanismo para definir quién sea el candidato o la candidata a la presidencia de la República. Y de ahí todo lo demás. ¿Usted me diría que hoy no hay ya definiciones? No. Que esta cuestión de que Ricardo Anaya sea el candidato presidencial del frente no está definida. No, no, para nada. Por el contrario, estamos siendo muy cuidadosos y muy cuidadosas. Los esfuerzos que han hecho cada precandidato maestro. Que han avanzado, que pintan las encuestas o no pintan las encuestas. ¿Ustedes regresarían a todo mundo a un piso parejo y dirían, vamos a ver de nuevo? Totalmente. Se lo menciono por Guanajuato porque aquí tenemos un precandidato muy adelantado. Ya sabrá usted, el exsecretario de Desarrollo Social. Si le interesa participar en este frente, tiene que ajustarse a las reglas. Si quiere irse por la libre, pues estará fuera del frente. Pero quien pretenda participar en el frente, tiene que aceptar las reglas, no como Monreal. Si dentro de Morena se dieron unas reglas y no las aceptó, bueno, pues ahí hay él. Pero aquí la idea es que todo mundo, acá no vamos a ocultar el método ni los mecanismos. Los vamos a hacer transparentes y en participación directa. Esto ya ha platicado con el PAN y con Convergencia. ¿Mandé? Ya ha acordado con el PAN y con Convergencia. Y con los demás partidos políticos que se incorporen. O sea, el hecho de que ahorita hayamos registrado un frente ciudadano por México con Movimiento Ciudadano y con el PAN, no quiere decir que ya están cerradas las puertas. No, por el contrario, estamos invitando para poder positar la mayor posible participación de fuerzas políticas de ciudadanía para integrarse a este gran frente. ¿Cómo elegir al candidato? ¿El método? ¿Qué es donde se atoró Morena? En eso también están trabajando. ¿Encuesta, elección, acuerdos cupulares? No, 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 no. Seguramente para que todo mundo deje contento, por decirlo de alguna manera, contento, contenta, para que haya certeza entre los que participan y en la ciudadanía, porque la ciudadanía, lo que nosotros estamos pretendiendo hacer es que también la ciudadanía participe en algo. Se involucre desde la elección. Claro, desde el momento de la elección, pues puede ser diferente, o sea, puede ser debates entre los candidatos, puede ser encuestas, qué sé yo, pero se está viendo no solamente el programa de gobierno, que eso va a ser lo principal, lo que nos una, y luego posteriormente también se tendrá que realizar el método. ¿Idea de ruta crítica? O sea, si el 13 de, ¿qué me dijo? ¿Noviembre? El 13 de diciembre vence para firmar el convenio coalición. Antes de eso, ¿qué tendría que pasar? ¿Cómo tendría que estar listo? Imagino que ya revisaron perfectamente los tiempos del proceso. En eso están trabajando los presidentes, hay comisiones, a nosotros nos toca ir a hablar del frente, pero va a haber foros. ¿A eso viene hoy a Buenos Aires? Principalmente, pero va a haber foros donde vamos a invitar a la ciudadanía. Para dar a conocer los objetivos del frente, en eso estamos también, porque pues se acaba de firmar. ¿Se va a reunir con panistas en Guanajuato? ¿Ya se reunió? Todavía no, pero la idea es reunirnos con la ciudadanía. ¿O desaterrizarlo al interior del BRD primero? Claro, y con la ciudadanía sobre todo. Decirles que hay posibilidad de que podamos mejorar nuestras condiciones de vida y que digamos no al absolutismo, al presidencialismo, al autoritarismo, a la corrupción, a la impunidad y que hoy demos la posibilidad a una puerta abierta que está representando el Frente Amplio, el Frente Ciudadano por México. Platíquenos la agenda que trae en Guanajuato para que se entere quienes deseen platicar con usted o asistir. En la mañana estuvimos en Celaya, luego estuvimos en Guanajuato y estamos aquí en León. ¿Reunirse con ciudadanos? Reunidos principalmente con militancias. Militancias del Partido. ¿Cómo está cayendo la idea? ¿Cómo lo siente a los guanajuatenses? Pues muy bien. O sea, en términos generales al país, muy bien. Ha habido gente que se está incorporando al Frente. Recién estuvimos en Monterrey, Nuevo León, donde diputados independientes se suman a las filas del Frente Amplio. En Tabasco estuve en la región de Los Ríos, que es en el municipio de Emiliano Zapata, donde varia gente se une, renuncia a Morena, como es el caso del doctor Obando y otros personajes. Fue el candidato alcalde por Morena, renuncia a Morena y se incorpora a impulsar el Frente Ciudadano por México, y así en varias partes del país. ¿A usted qué le gustaría más, candidato a Ciudadano o candidato a los partidos que forman el Frente? Candidato a Ciudadano. A mí no personal. Esa era la pregunta. Gracias por contestar, porque es muy valiente. Además, hay una cosa que yo he propuesto, que al menos el 50% de las candidaturas sean Ciudadanas y el otro 50% entre los partidos. Y ofrecer la estructura de los partidos para la participación electoral, que es lo que les falta a los ciudadanos. Claro. ¿Cómo ve el panorama general? Es una elección de tercios, es una elección donde PRI y algunos disidentes panistas puedan ir por una parte, más los aliados tradicionales del PRI. Ustedes con el PAN y Convergencia y Morena por su parte. Yo veo un escenario... Ahorita, el escenario, el espectro político nacional está en crisis, complicado. Pero si logramos consolidar la firma de la coalición, eso va a traer como consecuencia que la gente respire, se relaje y vea la posibilidad de un cambio real. Pero tienen que platicarnos a los ciudadanos cómo ocurriría la transformación del país presidencialista en un país parlamentario o cualquier cosa que ustedes vayan a sugerir. Así es. Para saber qué vamos a ir a votar, ¿no? Así es. En eso nos vamos a involucrar. Nos pasa como Vicente Fox, ¿no? No, después no sabemos ni a qué vamos. No, la idea es que sea a través de gabinetes, de todos los que participen, con propuestas ciudadanas, propuestas de los partidos políticos para que se incorporen los programas. Y luego, no va a definir una persona, sino el gabinete en equipo, quien tendrá con las diferentes visiones, que tendrá que participar a la hora de gobernar. Muy bien. Esa es la idea, y que no sea una persona la que define el rumbo del país. ¿Se regresa hoy a México? Primero Dios, sí, Arturo ya no decide otra cosa. No, pues yo le agradezco mucho que nos haya cedido un espacio para platicar. Al contrario, no le agradezco. Para que nos tengan al tanto, ¿no? Claro que sí. Porque resulta emocionante que estén pensando cosas diferentes. Así es. La posibilidad de que hoy por hoy nuestro México mejore con la definición de diferentes, con la participación de diferentes visiones. O deje de empeorar, ¿eh? Porque te está esto en un poco, ¿eh? ¿Ya se enteró cómo está Guanajuato? Sí. Todos los temas de inseguridad y todo lo que tenemos aquí. Sí, sí. Ahora hasta dengue tenemos. Guanajuato es el primer lugar. Es lo que están escuchando. Es lo que están escuchando. Y es el gobierno con el que ustedes se van a aliar, el del panel. No, bueno. Nos vamos a aliar con un programa que es muy distinto. Y allá en los estados donde haya que combatir la corrupción y la impunidad, le vamos a tener que entrar del color que sea. Muy bien. Pues muchas gracias. Al contrario. Espero seguir platicando con usted en otras ocasiones que venga a Guanajuato. Claro que sí. En un momento continuamos. Gracias. Gracias.